El príncipe Harry y Meghan Markle estarían afrontando la mayor crisis de su matrimonio, tanto, que estarían seriamente dispuestos a divorciarse. Medios británicos afirman que el duque de Sussex ya habría tomado la decisión, incluso, que habría solicitado la custodia de sus hijos, esto como parte de una exigencia hecha por el propio rey Carlos III. Por su parte, Meghan Markle también habría exigido la custodia de sus hijos y, además, recibir 80 millones de dólares como compensación por aceptar el divorcio. Antes de la muerte de la reina Isabel II, los duques de Sussex decidieron renunciar a la corona británica y se mudaron a Los Ángeles para iniciar una nueva vida. Aunque implicaría perder grandes beneficios, optaron por esta determinación, seguros de que su amor sería duradero.